Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 391 del manga de Boku no Hero Academia. Así es finalmente Horikoshi ha regresado y como era de esperarse en este episodio principalmente observaremos el principio del combate de Oshaku Uraraka contra Himiko Toga. Aunque esto realmente no es un combate ya que sabemos que el verdadero problema para vencer a Himiko Toga es encontrar a la original y parece ser que Uraraka está muy cerca de detenerla. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 391 está titulado El mundo que ella rechazó, haciendo referencia a la mismísima Himiko Toga la cual como sabemos está enfrentando demasiados problemas existenciales. Pero aún así es una terrible amenaza para los héroes. Y bueno ahora sí comenzando con el episodio, como recordaremos Himiko Toga se encontraba utilizando el quirk de Twice. Con lo cual es capaz de generar una enorme cantidad de clones que por el momento estaban logrando ser contenidos por los héroes. Pero obviamente esto sería extremadamente complicado. Observando como la motivación de todo este ejército de Twice es que todos los héroes deben morir y estos jamás se detendrán. De esta manera se nos muestra que una de las heroínas que mayor eficiencia está teniendo para detener a los Twice es la mismísima Pixie Bob. Ya que con su don de flujo de tierra es capaz de mover la corteza terrestre para así bloquear al ejército de Twice. Sin duda alguna a pesar de que parecería una heroína poco resaltante, en cuanto a condener a un gran número de enemigos creo que es de lo mejor que tienen los héroes. Pues lastimosamente a pesar de sus grandes habilidades de contención, la manera en la que los Twice se replican es completamente brutal. Ya que rápidamente pueden ubicarse a las espaldas de Pixie Bob para continuar con su ataque. Debido a que los Twice se extienden como si fueran una corriente de agua. Pero bueno rápidamente su compañero de los Pushy Cats dice que esto es malo. Ya que sin el quirk de flujo de tierra no hay forma de que puedan contener al ejército de Twice. Observando como lamentablemente Pixie Bob comienza a caer ante los abrumadores números de los Twice. Creando de esta manera una especie de olas de Twice que sinceramente se ve completamente colosal. De esta manera se nos dice que Toga se ha clonado continuamente desde que se transformó en Twice. Y el tiempo límite de su don de transformación depende de la cantidad de sangre consumida. Pero los héroes no tienen forma de saber cuánta sangre tiene Toga en su posesión. E incluso si lo supieran, si los héroes dudan, aunque sea solo una vez, un océano de clones arrasará con ellos. En un abrir y cerrar de ojos. Observando en este momento algunos de los escenarios que se nos habían mostrado en capítulos anteriores. Ya que obviamente los héroes han dado todo para enfrentar a sus adversarios. En esta ocasión podemos ver principalmente a la familia Todoroki. Donde al parecer todavía algunos miembros siguen conscientes. Creo que principalmente los que estaban noqueados eran Ende, Bordavi y Shoto. También observamos que Ida que acompañó a Shoto hasta el lugar se encuentra en el suelo. Después de su increíble sacrificio para moverse a gran velocidad. Y por último pero no menos importante. Podemos observar al mismísimo Hawks. El cual a pesar de que está terriblemente lastimado y ya no tiene quirks. Parece que sigue en pie y todavía podría ser algo importante. De hecho la teoría de que él tiene la sangre de All for One. Y Stein podría usarlo para paralizarlo. Creo que toma mucho más fuerza. Ya que vemos que Hawks va a seguir luchando hasta el último momento. A mi parecer es bastante viable que en algún momento. Stein respete el espíritu de heroísmo que tiene Hawks. Incluso peleando en estas condiciones. Por lo que en honor a eso Stein decida ayudar a los héroes. Creo que ese sería un escenario espectacular. Y bueno sin duda alguna Hawks demuestra lo increíble que es. Pero bueno básicamente todo esto se nos muestra. Para demostrar la importancia del campo de batalla actual. Ya que obviamente en estos momentos. La condición actual de los héroes es terrible. Y si son devorados por una avalancha de Twice. A pesar de que no sean muy fuertes. Obviamente sería el fin para todos estos héroes que lo dieron todo. Demostrando que Twice o Himiko Toga como enemigos. Son realmente importantes en esta guerra. Ya que ahora si una vez que se nos muestra la amenaza. Vemos a la heroína que está encargada de enfrentarlas. Siendo esta la mismísima Oraraka. Que de igual manera parece estar siendo perseguida por un ejército de Twice. Y apenas si puede escapar gracias a su Quirk. Además de que parece que tiene muy bien localizada a Himiko Toga. Aunque obviamente es muy difícil para ella alcanzarla. Debido al ejército que tiene que atravesar. De esta forma observamos la reacción de Himiko Toga. La cual como vimos en el capítulo anterior. Se percató de que la onda de calor generada por Touya había desaparecido. Por lo que en esta ocasión se pregunta. Que es lo que pasó y si Dabi ha muerto. Preguntando acaso alguien más me ha dejado. Pero mientras Himiko Toga se encontraba distraída de todo esto. En este momento observamos que uno de sus brazos es atrapado por la mismísima Oraraka. La cual le grita espera. Y posteriormente utiliza su técnica marcha espacial gravedad cero. Para intentar acercarse hacia Himiko Toga dentro de este mar de Twice. La verdad es que las escenas del ejército de Twice son totalmente brutales. Pero bueno básicamente gracias a que Oraraka logró enganchar a la Himiko Toga real. Ahora simplemente le queda alcanzarla. Y gracias a su Quirk de gravedad cero. Pero técnicamente esto tendría que ser sencillo. De hecho siendo honestos. Esta técnica de Oraraka me recuerda un poco al esquí acuático. Ya que tomando en cuenta el mar de Twice creo que tiene sentido. Pero bueno pero bueno regresando al manga. Observamos como Oraraka en este momento trata de hacer reflexionar a Himiko Toga. Diciendo que el verano pasado se conocieron por primera vez. Pero su forma de pensar ha cambiado mucho desde entonces. A lo que Himiko Toga responde. No ya te lo había dicho. Es demasiado tarde. Pero Oraraka continúa mencionando. Lo sé y lo siento. Pero finalmente te encontré. Has estado llorando. Estoy segura de que la razón por la que no has podido hacer las cosas que podía hacer Twice. Y el por qué no puedes convertirte al completo en él. Recordando como en capítulos anteriores. Himiko Toga quiso crear clones de la liga de villanos. Pero sin obtener buenos resultados. Ya que al parecer había una razón por la cual no se le permitía copiar a sus compañeros. En ese momento observamos que la deducción de Tsuyu ante esto. Es que dice que podrían asumir que su amor no se extiende a Shigaraki y los demás. Y por lo tanto esa es la razón por la que no puede usar sus dones correctamente. Pero Oraraka menciona que tal vez esto no es del todo correcto. Ya que dice que después de ver las lágrimas de Toga. Piensa que finalmente lo ha entendido. Recordando las palabras que gritan una y otra vez los Twice. Es decir todos los héroes deben morir. Por lo que Oraraka le dice que la razón por la que no ha podido replicar al 100% el queer de Twice. Es porque ha mezclado sus sentimientos con intenciones asesinas. Y por lo tanto ha diluido su amor puro. Básicamente lo que menciona Oraraka. Es que en este momento no está representando el amor que siente por sus compañeros. Sino más bien un terrible deseo de acabar con todos los héroes. Siendo que ni el mismo Twice habría deseado eso. Lo único que deseaba Twice en realidad era proteger a sus amigos. Por lo que a pesar de que Himiko Toga intente copiar a Twice. Al final de cuentas no está respetando sus verdaderos deseos. Y de cierta manera esto afecta directamente al queer de Himiko Toga. En este momento vemos como parece ser que la transformación en Twice de Himiko Toga comienza a desaparecer. Mientras esta gritas. Cierra la boca a Ushakura Araka. ¿Qué es lo que podrías entender de mí? Mientras observamos la cara de sorpresa por parte de Oshako. Dejándonos la frase final del episodio como una chica que llora. Y bueno de esta manera terminamos el episodio. La verdad es que debo reconocer que fue bastante corto. Pero más que nada nos sirve para reconocer por dónde va a ir este supuesto combate. Ya que verdaderamente vemos que las intenciones de Oshako es intentar comprender a Himiko Toga. Y hacerla entender que realmente lo que está haciendo en este punto no es lo que Twice habría querido. Y ni siquiera es lo que ella quiere. Por lo que como ya he comentado en otras ocasiones. Creo que Himiko Toga es de los villanos más evangelizables que hay. Así que creo que es bastante probable que Oshako haga comprender todo esto a Himiko Toga. De igual manera vemos que al parecer la transformación de Twice está empezando a desaparecer. Por lo que es posible que finalmente haya alcanzado el límite de tiempo. Va a ser curioso que cuando se evangeliza es precisamente el momento cuando se le acaba este quirk tan importante. Pero bueno de cualquier manera a mi si me encantaría ver un duelo mano a mano de Himiko Toga contra Oshako. Por lo que espero que no le de la evangelización tan fácil. Pero bueno ya veremos cómo se desarrolla toda esta historia. Esperemos que el próximo capítulo tenga algunas páginas extra. Pero de cualquier forma la historia es bastante interesante. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en este frente y en el resto de campos de batalla. Pero bueno ahora si hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Roberto Carlos, Caballat24, Aaron Pereira, The Loco Stip, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.